creed en sus profetas viernes 22 de mayo 2020 salmos 110 jehová dijo a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies jehová enviará desde sion la vara de tu poder domina en medio de tus enemigos tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud juró jehová y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de melquisedec el señor está a tu diestra quebrantará a los reyes en el día de su ira juzgará entre las naciones las llenará de cadáveres quebrantará las cabezas en muchas tierras del arroyo beberá en el camino por lo cual levantará la cabeza el conflicto de los siglos capítulo 37 el conflicto inminente y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a dios los que causan esos males la parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores se declarará que los hombres ofenden a dios al violar el descanso del domingo que este pecado ha atraído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de dios y por motivos de la misma índole y sucedió luego que acá vio elías que le dijo acá estás tú aquí perturbador de israel a lo que respondió no he perturbado yo a israel sino tú y la casa de tu padre por haber dejado los mandamientos de jehová y haber seguido a los baales primera de reyes 18 17 y 18 cuando con falsos cargos se haya despertado la ira del pueblo éste seguirá con los embajadores de dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata israel con elías el poder milagroso que se manifiesta en el espiritismo ejercerá su influencia en perjuicio de los que prefieren obedecer a dios antes que a los hombres habrá comunicaciones de espíritus que declararán que dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo y afirmarán que se debe obedecer a las leyes del país como a la ley de dios lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en el sentido de que la degradación moral se debe a la profanación del domingo grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones la política de satanás en este conflicto final con el pueblo de dios es la misma que la seguida por él al principio de la gran controversia en el cielo hacía como si procurase la estabilidad del gobierno divino mientras que por lo bajo hacía cuanto podía por derribarlo y acusaba a los ángeles fieles de esa misma obra que estaba así tratando de realizar la misma política de engaño caracteriza la historia de la iglesia romana ha profesado actuar como representante del cielo mientras trataba de elevarse por encima de dios y de mudar su ley bajo el reinado de roma los que sufrieron la muerte por causa de su fidelidad al evangelio fueron denunciados como malhechores se los declaró en liga con satanás y se emplearon cuantos medios se pudo para cubrirlos de oprobio y hacerlos pasar ante los ojos del pueblo y ante ellos mismos por los más viles criminales otro tanto sucederá ahora mientras satanás trata de destruir a los que honran la ley de dios los hará acusar como transgresores de la ley como hombres que están deshonrando a dios y atrayendo sus castigos sobre el mundo